hola bienvenidos a vio caviar bueno nos hemos estado preguntando por qué ha venido este representante americano dop tan importante o ha venido la generala que es jefa del comando sur no que está en panamá la militar muy importante americana hubo muchas especulaciones porque los estadounidenses de repente tienen ese interés en perú un país que casi no miran dicen las malas lenguas y yo les suelto la hipótesis que es por el puerto de chancay que les ha preocupado que los chinos a un megapuerto que está en un sitio estratégico cerca canal de panamá tiene gran calado por recibir hasta portaaviones y que eso los ha puesto inquietos a los gringos no sólo les cuento lo que se escucha en otras esferas